Listo, entonces vamos a hacer Hardcore, podéis abrir un día de Hardcore, por así decirlo. De noche entonces no voy a hacer mucho sino solamente este, no he hecho más, realmente. Lo primero es que tengo mucho poder de ataque, la razón por la que tengo mucho poder de ataque es que aproveché los Circus. Y te dirán tampoco, no, porque tienes razón, entonces no he usado todo esto. Y lo de Circus pues lo quito, me quedo con lo que tenía. Esto pues ya ven cuando los compré, los segundos que coloqué acá cartas. Las cartas que coloqué, equipo pues lo cambié, entonces este lo devolvemos a lo que tenían. Este también lo cambié, la tapa que se lo llevó decente, entonces volvemos a la carta anterior y todo lo demás lo ha cambiado. Listo, igual puedo colocarle una carta acá pero no vale la pena tampoco. Es todo lo que he hecho, lo he agregado hasta el 2. Esto es basura prácticamente, pero tengo que dejar esa basura. De todo al último, que es cuando comienzo a hacer el ajuste, que es cuando esté en nivel 70, más o menos. Ahí colocaré las cartas. Y prácticamente es el último ajuste, si lo voy a mostrar, pero va a ser con... Explicando un poco por qué coloco esas cartas sin otras. Algo así como lo que hice en Harkon, pero ya definitivo, más o menos definitivo. Tengo esto. Y con esto bajé, tengo 66 realmente. Listo. He mejorado un poco de Runa, me han salido, pero realmente se perdió mucho la suerte. Entramos a Harkon, entonces la recompensa que buscamos es... Esto, no me interesa. La recompensa que buscamos es llegar acá. Que me dé una parte del anillo. Y cosas de ring of weakness junto con esto. Y para eso necesito 13k. 16k sería mucho peor, pero 13k es muy posible en tres intentos. Entonces va al primer intento. Sobre todo que este personaje siente muy fuerte. Entonces 13k, entonces la idea es durar todo lo que pueda. Hace tiempo, no duró 5 minutos, la verdad. Entonces vamos a ver cuánto más bajó. No sé lavar en UP. La extensión ahorita la utilizo. Y la embarré porque era la otra, la G. Pero salte, salte, salte. Bueno, vamos acá. Vamos bien, vea 1500. Perfecto, estoy moviéndome a la derecha. Los 1900, vamos bien para los 13k. Que me lleve, que me lleve, que me lleve, que me lleve. Perfecto. Vamos a ver, que me lleve, que me lleve, que me lleve. Qué me lleve, que me lleve, que me lleve, que me lleve. No. Y lo lleve. No, no hay que lleve. Baje Acaba de ser muy importante esa S Ahorita Para poder los 13.000 Entonces vamos bien Siempre ataque en la mitad o en la cabeza Pero la mitad es más fácil Listo Voy a dejar que me dé el primer golpe Listo Listo Ah Estamos esperando que haya otro salto Para hacerlo Listo Perfecto Como ven estoy viendo muy bien Ya casi completó los objetivos Vamos suba suba salto Ya completé el objetivo De aquí en ante todo el lujo Se usará mi máximo poder Que se lo vería mucho mejor Se usará el otro Que se lo vería mucho mejor Y así estuamente Voy a dejar que se muera Bueno creo que llegue muy lejos La barre Pensé que me había matado con eso Pero no Tengo suficiente resistencia para eso Gracias vitalidad Gracias defensa Gracias límite Me dio un poco más de defensa y vitalidad Y ya quedé ahí No podía más La barre Hace tiempo no hago más de 5 minutos Tengo que dejar que aparezca el final Y listo Ya no fue muy bien Muy bien Y listo 4 minutos Entonces Entonces Después de Después de Circus Después de Circus Lo voy a hacer con eso Y muchas cosas que ustedes están viendo Va a subir un poco de Subida de nivel Porque va a ser el sábado Estamos a viernes Técnicamente Entonces voy a seguir subiendo de nivel Pero es para que vean Que no es La cosa No es Este O sea Van a llegar Van a llegar El hecho de poder hacerlo lentamente Con calma Subiendo todos a la vez Subiendo todos los dos Les renta al final Listo Entonces Bueno Suerte Cuando haga el circo Pues para quedar en este paquete